Muy buenos días a todos los personas que están dentro de ese Hangout en vivo o ya después de grabado el video que apenas están iniciando en esta parte 4 de Android, Android básico. Vamos a ver hoy el día, vamos a ver, perdón, lo que son los fragments, lo que son los idiomas, el soporte. Vamos a ver la parte final de este curso para fortalecer todas las bases. Y ya cuando ustedes pasen a un curso un poco intermedio, que también se va a dar aquí próximamente, pero primero se va a dar paso a otros cursos, pues vengan con unos buenos conocimientos, buenas bases para que en intermedio no se traigan absolutamente nada. Porque eso es lo que pasa con muchas personas que se pasan de nivel y pues a veces es muy complicado, muy complejo que entiendas lo que es un intent, si no sabes ni siquiera lo que es un intent y quieras abrir una cámara, quieras, por ejemplo, abrir otra aplicación. Entonces, si no sabes lo que es un intent, pues difícilmente vas a poder entender muchas de esas cosas y pues copiar y pegar el código no es lo adecuado. Pero bueno, vamos a compartir la pantalla para iniciar la clase. Y para eso tenemos que corroborar que estemos realmente compartiendo la clase, porque ya nos pasó la vez pasada que teníamos por ahí algún problema, que de hecho por eso nos retrasamos una semana, porque dimos la clase, pero no fueron solamente cosas de nosotros, fueron cosas de internet. Creo que mi internet y eso que me cambié a... Ahí sí, 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 sí los recomiendo. A ver, esperemos que estemos transmitiendo correctamente, por lo cual voy a abrir... Voy a abrir... Android... La clase, ahí está. Bien, está la clase, así que me la voy a poner en la clase completa para que observemos mejor, ir explicando y luego ya, ahora vamos a corroborar, permítanme un segundito. Ahí está, ahí estamos compartiendo correctamente, por lo cual vamos a iniciar la parte 4 de este curso de Android. Como ya se los había dicho, mi nombre es Juan Ortiz Jr., soy séptimo semestre de la carrera de tecnología software en FEMA. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es el Action Bar, que es una de las cosas que es muy importante que ustedes sepan cuando ustedes van a programar en Android. Ustedes han visto un sinfín de aplicaciones que tienen el Action Bar. El Action Bar no es más que una barra que tenemos arriba de nuestra aplicación, en la cual podemos poner un chorro de botones, en la cual podemos dar acciones. Y una clara de ellas es WhatsApp, por ejemplo, si tú ahorita estás en WhatsApp, aquí voy a abrir mi aplicación personalmente de WhatsApp. Hay una toolbar arriba, que es el Action Bar, perdón, que dice el nombre de WhatsApp. Hay otra que me permite ver, vaya, mi perfil, cambiar la cuenta, perdón, los ajustes de la cuenta. O sea, de hecho hay un botón que son como tres puntitos, ese es el botón de Settings, también podemos buscar. Ese es el Action Bar. Hoy en día, pues, es muy indispensable que ustedes sepan lo que es un Action Bar. Entonces, vamos a continuar. El soporte de 3.0 para arriba es este. Cuando yo voy a utilizar mi Action Bar, yo tengo que colocar en mi Android Manifest el archivo .xml, el que ya les he hablado, este, que vamos a utilizar como mínimo el SDK 11. Entonces, en esta clase nos ha sucedido varias veces que me han mandado correo diciéndome que por qué no me funciona mi aplicación en Android. Esto es porque a veces tú intentas correr tu aplicación en Android y tienes el mínimo, la versión como la versión tal vez 11 y tu celular tiene algún 9, 8, número 9, 8, 7. Y, pues, entonces ya sería cuestión de bajarle al mínimo. Pero aquí, por ejemplo, el soporte es solamente para 3.0 para arriba. Y si queremos utilizar ya para la versión 2.1, 2, que son de las primeras de Android, pues, ahorita vamos a ver. Ahí está. Si nosotros queremos utilizar, vaya a Below. Esta librería, esta es la que tenemos que utilizar muchas veces cuando queremos utilizar el Android, cuando queremos utilizar en, ¿cómo se llama? En otros, en el fragment, perdón, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí está. Son dos cosas diferentes. También, si su celular, si usted, esta parte del Android Manifest es una parte muy importante. Porque, imagínate si tú quieres, por ejemplo, no solamente programar el Lollipop. Si tú vas a programar el Lollipop, que es la versión, vaya, digamos que más reciente. Hoy, este, domingo, domingo 4 de octubre, pero ya va a salir más malo que la versión 6. Este, si tú quieres solamente que tu aplicación sea para Lollipop, habría que cambiar aquí el mínimo. Ponerle como mínimo 19 o 20. Si quieres ahí tirarle a muy arriba, ya si quieres más arriba, pues es de la 21 para arriba. Estos niveles que les estoy hablando del 11, 12, 13, 14, son las versiones de Android. Por ejemplo, 4.4.2, 4.4.1. Cada una tiene su nivel. Entonces, esta es la 11 y así podemos utilizar la que nosotros queramos. Pero bueno, para soporte, aquí está. Es recomendable que utilicen ustedes este soporte .v7, porque si quieren utilizarla también en versiones más abajo, pues es indispensable. Otra de las cosas de las que vamos a platicar, comentar, este, es del cambio de idioma. Por ejemplo, el soporte que tiene Android para diferentes lenguajes. Esto es algo muy bueno porque hace unos, un par de meses, más de un par de meses estaba realizando una aplicación. Entonces, es de como yo normalmente, pues, la había programado en inglés. Entonces, me dice mi amigo, oye, pues, ¿es español? Le dije, sí, hay que cambiar el idioma. Una de las cosas que te permite Android es que se cambie el idioma automáticamente, siempre y cuando tú tengas los valores correctos. Ahorita vamos a hacer el ejemplo de esto de diferentes lenguajes. Entonces, con el action bar no vamos a meter tanto, porque de hecho, cuando tú pones algún tema por ahí, se pone solo. Nomás es de extender de la clase de action bar. Entonces, tú lo que tienes que hacer es darle soporte. Es de lo que yo les hablaba al principio del curso. Es de que todas las strings, todos los valores de una, de la aplicación, tienen que venir en la carpeta de strings. Porque es muy importante para el cambio de idioma. Imagínate que tú tienes tu texto así al vuelo. Por ejemplo, de que, imagínate que hagas, que hagas, le pongas el text view, le pongas el texto así al vuelo. Le pongas, mi nombre es este. Para cambiar el inglés, ¿cómo le harías? No vas a modificar el código para que no vas a crear una aplicación ejecutable en Android, en inglés, perdón, y en francés y no en portugués. No, o sea, simplemente vas a ponerle, como te lo estoy diciendo, y va automáticamente la ventaja de que tiene Android con, ay, aquí se tapó. La ventaja de que tiene Android con los valores en otros idiomas es de que detecta primero dónde estás y te pone el idioma que es dependiendo de tu ubicación. Bueno, este, ahí, así es como se haría. Ahorita lo vamos a hacer. En mi carpeta de resources vamos a poner los values y simplemente con el guión y las dos primeras letras del otro idioma. Vaya, o así decirlo. Pero también hay muchos, muchos diferentes de lenguajes. No sé, la verdad, nunca he hecho ninguna aplicación que esté programable, que esté, perdón, disponible en todos los lenguajes del mundo porque realmente solamente el que más agujé tiene es el inglés, obviamente. Pero es indispensable y recomendable que si tu aplicación quieres que llegue a más partes del mundo, utilices en español, en inglés, en portugués, en francés y alemán. Es una 5 idiomas clave porque, de hecho, en China, pues, obviamente, si pones una aplicación en China, se va a utilizar solo en China. En cambio, si la tienes en inglés, pues, va a ir cruzando fronteras muy fácil. Por lo cual, me voy a ir a mi Android Studio que ya lo tengo abierto y tengo creado mi proyecto para no consumir tanto tiempo, para no perder tiempo. Y que ya que las nuevas reglas de esa community desde 40 minutos son video y que en esos 40 minutos tú aprendas demasiado, como si estuvieras viendo un video de dos horas. Entonces, estamos consumiendo menos tiempo y estamos abarcando más temas. Así que primero vamos a acordar que no estamos compartiendo porque después puede haber fallas. Pero sí. Ok. Este, en mi carpeta de resources, que es esta. Déjenme cierro todas, pues, las minimizo. En app. App. En mi carpeta de resources. En la carpeta, en el directorio de values. Aquí es donde va a ir la configuración. Este, si yo creo mi carpeta, realmente no me la va a dejar ver. Realmente, solamente se van a combinar los archivos por banderita. Por lo cual, yo voy a crear con clic derecho. New. Y tenemos que, vean todo lo que puedo crear. Bueno, si quieres crear un C o C++, es porque vas a programar en NDK, que es el Native Keep. Native Keep Development. Development Keep. Este, en el cual tú puedes programar realmente en un nativo. O sea, nativo, estoy hablando de C++. Es más, no estoy hablando de Java, que podría llamarse como una interfaz para programar con Android. Bien. Pero yo lo que voy a crear es un directory. Lo voy a hacer para que lo vean. Porque si yo lo hago aquí, realmente no lo van a ver. Perdón, es el resource. El new resource directory. Eso es lo que está haciendo. Es que voy a crear un directorio de... Vaya de resources, aquí lo voy a poner. Como la tengo en español, si la pongo en inglés. Values en. Y lo que les quería decir es que, si la creo aquí, no me la va a mostrar. Porque ahorita vamos a ver por qué. Ahora vamos a ponerle new. Values. PT. PT es el portugués. Es la terminación que tiene que llevar. Y ustedes dicen, oye, chao, ¿qué estás haciendo? No se está viendo nada. Para eso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me voy a meter a mi carpeta personal. Y en Android Studio Projects. Es donde la carpeta normalmente está en el directorio del usuario. Android Studio Projects. Y aquí tengo todos los proyectos. Vamos a poner a mi My Application 2. En la carpeta de app. No le dan caso a lo demás. El grado, el del build. Y en src. Después nos vamos a main. Después está la carpeta Java. Y la carpeta de resource. Esto es lo que nos importa. Porque en Java. O sea, obviamente van a estar los dos clases en Java. Y vean cómo vienen todos los valores. Aquí sí puedo ver reflejado que tengo values n y values pt. Ahora vamos a hacer algo que tal vez va a ser algo sucio. Pero vamos a copiarnos el archivo de strings de mi carpeta original. O sea, mi carpeta values es la carpeta donde yo tengo mis valores originales. Ya sea, si mi aplicación por defecto está en español, pues ahí la voy a dejar. Bien, ahora yo me las voy a copiar aquí. Simplemente las dos. En portugués y en inglés. Ahí está. Pero obviamente mi carpeta, mis valores están en español. Ahorita los vamos a cambiar. Bien. Realizar el proyecto. Debería de. Ahí está. Esta es una de las cosas que deben de saber. Normalmente es el idioma base. El que ustedes lo quieran, ¿verdad? Pero ya si quieren, vaya, pero tocó ponerlo directamente. Pero bueno. Aquí están mis strings en inglés y mis strings en portugués. Ahí está. Le dejé las strings de la vez pasada y en portugués también. Deben de llamarse igual. Entonces, cuando cambie de lugar que yo esté, vaya, en un lugar donde en inglés, por ejemplo, en Estados Unidos, pues todas las variables, todas las strings van a cambiar a directorio original, a directorio, vaya, base, por así decirlo, al de inglés. Y así nomás tendríamos que hacer muestras de nosotros nada más. I am. I am learning. Angry. Bye. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita no lo voy a hacer. Pero también hay otra manera de cambiar el idioma. Tendríamos que hacer en settings y cambiar el idioma como si fuéramos a cambiar, vaya, el idioma de nuestro celular. Y ahí está. ¿Y en portugués? No, 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 no. No, 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 no. Ese es igual. No. Sí, es settings Configura Ah, es que no tengo aquí en mi teclado, pero bueno Ahí está No los voy a cambiar todos, pero sin nada Me voy a terminar A parte digo, no soy un muy Experto en portugues, pero sí tengo conocimientos Entonces Una de las cosas Que queda claro ahí Hoy en esta clase Es que puedes cambiar las strings Vaya los recursos Para otro idioma Entonces simplemente cuando yo vaya a Brasil Se va a cambiar automáticamente Mi aplicación Bueno, no vaya a Brasil, que la descargue ya Por así decirlo, pero bueno Ahí está Es lo que les decía De las De las apropiadas de string Basadas en la localidad En la ubicación actual Para cada usuario Bien Otra vez me pasé aquí poniéndole El logo, pero bueno Lo puse por protocolo Entonces me las debería de saber Este Ahora Otra de las cosas que tenemos que hablar En esta clase Es el Support Different screens Una de las cosas Muy importantes En Android Es que no todos los dispositivos Son totalmente iguales Todos los dispositivos Son diferentes Y ahorita yo tengo Mi celular Aquí vamos a compartir Igual a otros celulares Porque imagínense que todos los celulares Fueran del mismo tamaño Pues no No estaría nada Nada agradable Porque hay algunas otras personas Que no les gusta Un celular tan pequeño Un celular tan grande Siempre hay tamaños diferentes Para gustos diferentes Marcas diferentes Para gustos diferentes también Entonces Obviamente tienes que tener Mucho en cuenta Que existen diferentes tipos De tamaños Este Aquí están los cuatro Vaya tamaños Que maneja Android Por Vaya por protocolo Por Por convención Small Normal Large Y Extra Large Extra Largo Entonces Tienes que crear Tu respectivo layout Para Respectivo tamaño Para cada uno De los tamaños Pues entonces Tienes que crear Cada uno De los layouts Adecuados Porque estoy diciendo Esto Porque Para nosotros Vaya El Para tener El UX Más adelante Vamos a hablar De lo que es el UX Que es el User Experience Hoy Los diseños Hoy Ah Los diseños Antes eran el UI Vaya Para así decirlo La diferencia Entre UI Y UX Que es el User Experience Que es la nueva Lo nuevo de hoy en día Es lo que siente el Usuario Al 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 correr una aplicación Vaya Si descarga una aplicación Si el usuario se siente bien Porque Está muy bonito Porque Porque está muy vistoso Porque los efectos que tiene Por cómo se siente Por ejemplo Cuando tú abres una Cuando tú abres Space Pues está bonito En cambio Abres una aplicación Que acabas de comenzar En un día Uno a la mundo Nadie lo va a utilizar Porque no tiene User Experience Para eso Hay muchos cursos Que ustedes pueden ver En otros lados Después se va a dar aquí Se está buscando Alguien que haya hecho Aplicaciones muy bonito Yo sé de User Experience Pero Yo creo que no sería El adecuado Al 100% Para dar un curso De User Experience Entonces Los tamaños que maneja Vaya para cada uno De estos Tenemos que hacer Nosotros un layout Y ahí está ¿Cómo lo haremos? Lo hacemos exactamente De la misma manera Como nosotros Estamos haciendo Lo que eran las strings Los diferentes tipos De lenguajes Simplemente En mi carpeta Resources Vamos a poner Layout Y un guión Large Es para pantallas Las largas Por ejemplo Si estamos hablando De un Samsung Un Galaxy El S6 Vamos a hablar De un Node Y lo vamos a hablar De un Moto G O de un celular Que tiene como API level 2.2 O un celular De esos Antiguos De los primeros Que tuvieron Android Pues no vas a tener La misma La misma posición De las De las cosas O el mismo tamaño Porque imagínate Que si yo tengo Por ejemplo Aquí Esta imagen Que hice Soft community Aquí centrada Grandota Y lo labro En una mililab Pues que va a pasar Se va a ver mal Bueno aquí Aquí Bueno es un mal ejemplo Porque aquí Realmente se adaptaría El tamaño Porque estamos hablando De una presentación Pero si estuviéramos Hablando de un De componentes Como por ejemplo Un TextView O de tamaño De tres Tres SP de largo De tamaño Perdón Pixeles Como quieran decirlo Este Y luego me meto A una tablet Luego una tablet Más grande Y luego Una Galaxy Tab Luego un Moto G Pues no va a ser lo mismo Entonces tenemos que Tener en cuenta Que para cada tamaño Debemos tener Diferente layout Y ahí está Es el mismo O sea Tiene que ser el mismo archivo Como aquí lo estamos viendo Por ejemplo Vamos a hacer un layout Este es el layout original Y este es el layout large Para pantallas más grandes El main.xml Es el archivo Que se ocupa Que es obviamente Que es donde están Todos los componentes Obviamente en xml Va a ser exactamente el mismo Simplemente lo que va a cambiar Es el tamaño La posición Y diferentes cosas Obviamente Ya por Por lógica Sabes que Sacas que Que los elementos Tienen que ser más grandes Y ahí está Va a ser O sea La referencia va a ser igual Va a ser a la misma Se va a relacionar Al mismo A la misma carpeta Al mismo layout Simplemente que Aquí Android Te hace toda la magia Simplemente dice Ah Identifica Ese celular Es largo Es de pantalla larga Entra A la racha Ese celular Que tengo es un Moto G Es más pequeño Entra a la normal Y ahí Quedaría la explicación De lo que son Los tipos de pantallas Bien Este Vamos a hablar ahora No intento ejemplificarlo Porque si lo vamos a ejemplificar Vamos a perder un poco de tiempo Pero si simplemente Para verlo Así Simplemente son cosas Que se tienen que ver Cosas que deben de saber De Android Y cosas que Que deben de tener en cuenta Todo esto está en la documentación De Android Pero obviamente Que lo estamos explicando Porque Android La documentación de Android Es el mejor lugar Para poder encontrar Información En otros lugares Hay códigos y así Pero Les recomiendo Que la documentación de Android Bien Cuando nosotros Vamos a crear Vaya Diferentes íconos Por así decirlo Imagínate que Tú tienes una imagen A ver Vamos a Por ejemplo Esta Esta de Android Esta imagen de Android Este Si yo la pongo En un celular De En un Moto G Por ejemplo O sea Va a ver Muy grande Va a sobrepasar La El tamaño Que sería Alrededor de unos 320 píxeles De ancho Y esta imagen No creo que sean 320 píxeles De hecho Aquí serían unos 400 ¿Qué va a pasar? Pues obviamente Se va a salir De la pantalla Todo Entonces Para eso Existen Los diferentes Tamaños De Bitmaps Lo que tenemos Que hacer Es simplemente Tener la Imagen En diferentes Tamaños El celular Obviamente Te va a identificar Cuál es El Tamaño Adecuado Para ese celular Y lo va a poner Si es para un Moto G Debería tener Un icono Exactamente igual Pero un poco Más pequeño Y aquí está Para generar Estas imágenes Debemos de tener En mi carpeta De resources Raw Crearla Vaya Este Los diferentes Tamaños Que es El HDPI Y así Los demás Aquí Yo dejé un link Y lo voy a abrir Voy a abrir Este link Que es Se llama Android Asset Studio Este Es el mejor Bueno Hay muchos Pero yo Es el que Utilizo Es un generador De iconos Vaya Te lo genera En diferentes Tamaños En los Tamaños Adecuados Para Para tu Aplicación Si tú vas a Realizar una Aplicación Tienes que tener El Android Asset Studio Como un Tool Que todo Programador De Android Debe tener Y aquí están Los tamaños Que yo les Estaba diciendo Este Por ejemplo En mi Caso Bueno Este sería Un icono Más grande Más pequeña Obviamente Por lógica Sacas Que es un icono Más pequeño Para diferentes Tamaños De la pantalla Por ejemplo Una tablet No es el mismo Tamaño Que en un celular El icono Es un poco Más pequeño Y que pasaría Si con una sola Imagen La trato de Forzar a ser Más grande La trato de Forzar a ser Más pequeña Pues se va A pixelear Y obviamente Eso sería Un error De diseño Que este Pixel Una imagen Sería vergonzoso Para la verdad Aquí le doy El padding Dependiendo De que tanto Espacio Entre las orillas Quiera dejar Ese es el padding Supongamos Que tantito De hecho Así El color Lo está poniendo Pero bueno Ya Bueno Soft community Luego soft community Realmente no es un icono Adecuado Para Para una aplicación Como ven Así sería el icono Y estaría muy pequeño Por eso Sería muy conveniente Utilizar otro tipo De iconos Crop Por ejemplo En la forma Un cuadro Un círculo Un rectángulo Vertical Un rectángulo Horizontal Creo que se miraría Mejor ese O el círculo Ahí está El círculo El efecto La sombra Pero bueno No creo que nos guste Obtener sombra Ya simplemente Yo generé El web icon O Y lo descargo Y lo descargo Y cada uno De los De los De los tamaños Los voy a poner ¿Dónde los voy a poner? ¿Dónde los voy a poner? En Drawable Ahí está Es una herramienta Muy importante Que debes de tener Siempre a la mano Así que Voy a dejar El link En la transmisión En el link Del video Para que lo puedas observar Y vamos a seguir Con el link Para eso Vamos a corroborar Que sigamos Transmitiendo Correctamente Vamos a ver Así que vamos a continuar Con nuestra Transmisión Bien En la parte final De este De esta clase Como les había dicho Clases más cortas Clases más Este Más aprovechadas Más productivas En estos En estos 27 28 minutos Que llevamos Hemos visto Hemos visto La action bar Lo que es la action bar Cómo funciona El soporte Para las diferentes APIs Para los lenguajes Cómo funcionan Los lenguajes Cómo van a ser Las carpetas Y cuándo cambia También lo podemos cambiar Nosotros manualmente Haciendo una funcionalidad Pero siempre lo tenemos Que hacer Esto por automático Los diferentes tipos De pantallas Por qué Existen Y para qué La programación En diferentes En la llave De diferentes tamaños El de Bitmaps Que era Hacer los iconos Y les mostré Un ejemplo Ahora vamos A la parte Final Simplemente son Tres diapositivas Y que es una parte Fundamental De hoy en día Para aquellas personas Que están realizando Android Porque Un fragment Es simplemente Una sección modular Como dice la definición De una actividad El fragment Se comporta Como una actividad Pero no se declara Como una actividad En un Android manifest Como lo habíamos realizado En la clase anterior Que provoque un error Intensivo Intencionalmente Declarando No declarando Una actividad ¿Qué pasa si yo creo Un fragment? Si yo creo un fragment Este Simplemente Pues es No la tengo que declarar Aquí Porque el comportamiento Vaya No es En sí No es Totalmente Una actividad Pero si tiene su ciclo De vida similar Al de una actividad Se acuerdan Que yo les había hablado Que un post Un restart Bueno Es lo mismo Es absolutamente Lo mismo Bien Ahora Este es un ejemplo Muy claro De lo que Cómo funciona Un fragment Para qué fueron hechos Bueno Realmente Fueron hechos No recuerdo El año Realmente Pero Por ejemplo Si tú tomas Tu iPad O por ejemplo Que podrías Bueno En un iPad Es muy claro Un ejemplo Pero Yo creo que Se están diciendo Hay Hay aplicaciones En las cuales En una tablet En settings De tu tablet En donde La pantalla Vamos a buscar Lo mejor Para que lo veas Un poco más claro Poner Settings Android Aquí está El ejemplo Muy claro De cómo funcionan Los fragments Bien Ahí está Como en la clase Ahí está Dice Viene una tablet Dividida en dos secciones Fragment A Fragment B Y un celular Dividido En dos pantallas ¿Por qué? Los fragments Están hechos Especialmente Para que se adapten A pantallas Si el tamaño Es adecuado Te ahorras Tener dos pantallas Simplemente En una pantalla En una Vaya En una quinta parte De la sección Se pone Lo que Lo que Lo que iría Totalmente En esta pantalla Y de este otro lado De la pantalla Pues obviamente Iría lo que En otra pantalla Esto se utilizó Para simplemente Para Vaya Mejoras El performance Este Es mucho más rápido Es mucho Obviamente Que es tarde Cambia y cambia De pantalla Si en una tablet Imagínate Si en una tablet Tiene solamente Un pedazote Así El grandotote Le picas Y te mande A otro pedazote Como aquí Pues por qué no Poner Esos mismos settings En una misma pantalla Si la tablet Es adecuada Y eso es lo que Se hizo aquí Con un fragment En una de esas Es una tablet Un ejemplo De la tablet Los settings Como del lado izquierdo Tiene un fragment Del lado derecho Tiene otro fragment Y de este lado Obviamente Si yo le pico aquí Me manda Este fragment Y qué es lo que Pasaría De settings En un celular Tendría Vean Aquí está un fragment Y aquí está El otro fragment Tal como viene El ejemplo En mi presentación En mi diapositiva De aquí Del soft community Yo le presiono Display Y me manda La pantalla De display Y lo de display Puedo mandar La notificación De sleep Por cuantos minutos Qué es lo que Sería obviamente En la tablet Sería mucho más rápido Picarle aquí Y meterme por acá Rapidísimo Para eso Fueron creados Los fragments Para hacer un poco más Más Digamos Más rápido Más accesible Una aplicación Bien Este Y estas son Son notas Que yo siempre Coloco en mis Diapositivas Porque a veces Suelen salir Errores En tu En tu código Entonces Cuando te salen Ese tipo de errores Es porque no tomas En cuenta Lo que yo O vaya No lo que yo Lo que Android Tiene Y dice Como normas O reglas Y una Que me pasó Por eso La puse aquí Hace un 3-4 meses Que estaba realizando Una aplicación Con fragments Es que Vaya Si dices Si tú estás usando El W El V7 AppCompat Library Tu actividad Debe En lugar de Extender De actionbar Activity Tiene que Utilizar Fragment Activity Y entonces Mi problema Es que yo Estaba heredando De actionbar Activity Porque tenía Un actionbar Y estaba Y tenía Los fragments O sea Tenía arriba Mi toolbar De rima Que es actionbar Y de abajo Tenía los fragments Entonces Me estaba Marcando Un chorro de excepciones Porque me decía Que no se Que no se Que no se Que en la Compatibilidad Que no se Que debería Debería No había Que hacer Obviamente Porque era Un poco Vaya Era nuevo Con eso Entonces Me fui a leer Me puse a leer Muchos tipos de comunidades Y lo que descubrí Es que Estaba Heredando De la Equivocada ¿Por qué? Porque si yo Voy a utilizar El API Número 11 Para arriba Tengo que extender The fragment Activity Ahora Si yo quiero Utilizar De Del API 11 Para abajo Entonces Tendría Que extender O heredar The action Bar activity Que es exactamente Es casi lo mismo Porque fragment activity Es una subclase De action Bar activity Entonces Simplemente De cuestión De versiones Hay que tener en cuenta Todas las versiones Que tenemos En nuestro En nuestro Celular Y Bien Ahora Sé que Los he confundido Un poco Para algunos Para los que son nuevos Cuando yo hablo De API 11 12 13 14 15 Bueno Eso vaya Con el tiempo Con la experiencia Te vas dando Te vas aprendiendo Todos los niveles Yo me voy a ir Aquí en Android De estudio Por aquí En Android De SDK Vean Cada una De las versiones Tiene un nivel Vaya De Versión Por así decirlo Va desde Va la 8 Que es 2.2 Froyo La 233 Gingerbread Así se va KitKat De la 19 20 Para Lollipop De la 21 La 22 Y la 23 Ya es la 6 Que es Marshmallow Este Esto es recomendable Que se lo aprendan Siempre y cuando Sean desarrolladores Porque si ustedes Obviamente Son usuarios De Android Que les gusta Desarmar Celularcitos No es necesario Conocer el nivel Porque Imagínate Que hay Nosotros Bueno Vaya Diferentes programadores ¿En qué nivel De API Tienes Tu dispositivo Ah con la 22 Y obviamente Por eso Tú ya sabes Que es Lollipop Pero en cambio Si ya Un usuario Dice ¿Qué versión tienes? No pues tengo la 22 O te va a decir O es la 5.1 O es Lollipop Pero bueno Entonces En el SDK Aquí Te vienen Todos los tipos De De versiones Que maneja Android Bueno realmente No No tengo Todas descargadas Porque Son No es que sea No es que sea Tan pesado Pero realmente No es necesario Y aparte No corro Una máquina virtual Con Marshmallow Que ahorita Es la versión Más Que es la más nueva Que va a salir De Android Porque me va a causar Un chorro De Despapay En mi computador Porque voy a correr Va a ocupar Un giga de RAM Es muy pesado Obviamente No Y en el Android SDK Manager Es donde Tú Puedes Descargar Todas las APIs Por ejemplo La 22 Que la tengo instalada Descargas La SDK Platform Y con eso La haces Ya si quieres Yo por ejemplo En mi Está la API 10 Y eso es de lo que Les he estado hablando Simplemente la compatibilidad API 8 API 10 15 Y que el mínimo MSDK Que no sé qué Bueno Vamos a ver Dónde está Eso del mínimo MSDK Que lo hablamos Este Por ahí De que el mínimo MSDK Creo que Nos queda Está pidiendo Una actualización Aquí está Voy a hacer Aquí En el Gradle En Build Gradle El module app Este Me dice que La mínima versión En mi proyecto Es la versión 10 Y yo le puedo poner 15 Ya simplemente Tendría que Darle Sincronizar Lo sincronizo Y ya me va a decir Que si está bien O está mal Pero obviamente Ya si tengo La API 15 Ya no puedo correr Muchas cosas Que vaya que yo Este haciendo Por acá En las dependencias En mi grado Esta Es donde se encuentran Las librerías Aquí está la librería De la cual Le hemos estado Hablando un chorro En esta clase Que es el app Compact V7 El nombre de mi paquete Y la versión Con la que estoy compilando Que es la 22 Que es la Lollipop Porque yo tengo Un celular con Lollipop Por el material design Y cosas así Pero bueno Entonces Yo creo que es Todo por esta clase Vamos a dar un repaso De lo que vimos El día de hoy Hoy vimos Lo que es Un action bar Este Este action bar Este simplemente Si tu clase Actividad Principal Tu main activity Extiende de action bar Action bar activity Vas a tener Este Este action bar Las versiones El soporte En diferentes lenguajes Hablamos también De que si Android Este Ay Me estoy cerrando Los errores Sí, sí, sí Pero bueno Es porque Por los apóstrofes Que estoy utilizando O sea No puedo utilizar Tengo que poner Otra cosa ahí Pero ahorita No vamos a Diferentes lenguajes Por ejemplo Si descargas tu aplicación Te detecta que estés En Brasil O en Portugal Pues vas a descargar En portugués Es el idioma Por default Dependiendo De tu localización ¿Cómo hacerlo? Los diferentes tipos De pantallas Los diferentes tipos De layouts Que tenemos que realizar Nosotros Este También hablamos De 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 los diferentes Bitmaps Que por ejemplo Son los síconos Y dimos un ejemplo En esta página En el Android Access De estudio Para los diferentes Tamaños también De pantalla Hablamos de los que son Los fragments Su utilización Un ejemplo Y los contratos Que tenemos que hacer Bien Este Fueron exactamente Como 15 diapositivas Pues se abarcaron Tres temas Este Es la penúltima parte De este curso Espero que les haya gustado Mi nombre es Juan José Ordiz De El Toro Soy uno de los creadores De Soft Community Y pues Sigan al pendiente Porque se nos vienen Cosas chidas Se nos vienen Cosas muy interesantes Para esta comunidad Este Si quieres formar Parte de ella Si tienes algo Que compartir Con toda la raza Que está en el mundo De la informática En el mundo De la programación Pues puedes consultarlo Con nosotros Recuerda visitarnos En nuestras redes sociales En Facebook Como Soft Community Si tienes algo Que escribirnos Tenemos nuestro correo MySoft Community Arroba Gmail Punto Com Esto es todo Los dejo Hasta la próxima Gracias Gracias por ver el video.